Hablar de la vida de un músico profesional, ahora no quitando la parte académica, sino tocando el tema específico, este tema específico, que la gente te dice, oye, ¿y por qué prefieres componer una canción que se llama María tápame con tu reboso, aunque se te cague el chamaco? Y que, pues sea, este, número 10, a que estés tocando mejor con Tatiana y con cositas y con, tocaste con Enrique Iglesias, creo, tocaste con, no me acuerdo que me habías platicado. Nos hicimos, este, varias, sobre todo una girita, ¿no? Por allá. Y la gente, perdón, tiene ese, ese, ese nivel de éxito en la mente, si tú no logras hacer esto, no es éxito. Y decimos, a ver, bueno, me acabas de dar la explicación más chingona, es que si tú crees que porque yo no soy Michael Jackson no tuve éxito en la vida, pues, ok, no tuve éxito en la vida. Pero, es, esta es una idea constante de las personas que no se dedican a la música a las que sí nos dedicamos a la música. Es, el éxito que no tuviste, oye, pero, bueno, ¿tú qué eres, doctor? Eres, este, no sé, inventaste la vacuna del COVID, por ejemplo, o algo. Pues mira, sin mucha pretensión, yo lo que quería era tocar jazz, sí toqué con artistas, pero siempre estás detrás de, ¿no? Y, por otro lado, pues, había dinero, pero no tanto como para que te hicieras millonario o rico por tocar con artistas. Había dinero, sí. Yo hice una temporada en el Teatro Blanquita con Tatiana y salí, pues, con el dinero que costaba un carrito como un furo, por ejemplo, ¿no? Y en muy poco tiempo. En un mes, ¿no? Pero yo quería tocar jazz y la realidad es que, pues, he sido mucho más feliz haciendo jazz. Esa es la realidad. Por otro lado, pues, incluso me ha interesado hacer música contemporánea que tiene menos público, de hecho, no tiene ningún público, ¿no? Exacto. La música culta, contemporánea, experimental, tiene un público súper elitista, pero son cosas que me interesan hacer en la vida. ¿Cómo resolví la cuestión económica? Pues, bueno, he hecho de todo. He tocado en grupos de fiesta, toqué para artistas, pues, he trabajado en instituciones también. Pues, así hemos ido. Pero todo ha sido totalmente sobre la música y ese es el punto al que quería llegar. Que, pues, yo tengo una página, pero musicalizo los comerciales, por ejemplo, que hago en la página. Este, doy clases también a chavitos, a señores, a niños. O sea, todo lo que yo hago es totalmente música. Me despierto a las cinco de la mañana también y me pongo a editar música, me pongo a editar canciones. Las canciones de tres minutos que las personas escuchan no tardan tres minutos en hacerse. O sea, tarda tres minutos tu computadora en prenderse. Sí, pero acuérdate que también te comentaba que genios como Alan Hossworth, este, era, además de ser un guitarrista genial, también era técnico en electrónica, ¿no? O Tooth Tillmans, que es uno de los jazzistas más fuertes, pues, era profesor de matemática. O sea, han buscado la manera de resolver la vida económica, pero sin frustrar el arte. Y yo siempre he pensado que lo más importante es el arte, porque a fin de cuentas, pues, la vida ha ido pasando. Sí. Yo, pues, soy una persona que ya tengo 54 años. O sea, creo que ya viví más de la mitad de mi vida haciendo lo que quiero hacer. ¿De qué me serviría a mí, por ejemplo, ser millonario haciendo cosas con absoluta deshonestidad, no? Por ejemplo, hacer una música para las masas. A mí me parece deshonesto. Si alguna vez toqué cumbias, es porque me gustan. Sí, que íbamos a estar en un proyecto de Chicoche, ¿te acuerdas? Yo no continué con las cumbias, simplemente porque el grupo era muy indisciplinado y dije, bueno, ya no, si esto no lo puedo hacer, pues voy a hacer jazz, ¿no? Porque es más simple. Pero era un intento de tener una buena estructura musical. Se trataba más de eso que de dinero. Sí, totalmente. Y aparte, pues, la idea era estudiar la cumbia, cuáles son sus orígenes. Eso era lo que hace a una persona profesional. Lo mismo platicamos con Paola Manrique, es que profesional no es el que cobra. El profesional es el que le dedica tiempo porque lo merece. Lo importante es el proceso. Claro, claro. Para mí es lo más importante. El proceso es lo importante. Y bueno, y de pasadita he ido resolviendo la educación de mi hijo, mi matrimonio, tener un pequeño patrimonio. Digo, mi coche nunca me ha interesado mucho. Yo tengo un coche que ya va a tener 10 años. Pero, ¿cuántos bajos tienes? Pero, bueno, pero además, como no tengo tanto dinero, yo me los hago. Yo me los fabrico. Yo compré herramientas para poder resolver, pues, todas las fallas que pudieran tener mis bajos. Y bueno, y empecé a fabricarlos. Aprendí.